Hola muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de arbitraje triangular cripto fiat Esto es un tema que a mi siempre me ha llamado poderosamente la atención El arbitraje sigue siendo una de las formas de participar dentro del mundo cripto Que más atención me merece, porque no es trading, es arbitraje Ahora el arbitraje es un tipo de trading, pero es un trading prácticamente instantáneo Es comprar y vender en tiempo real, pero aprovechándose de las deficiencias del mercado Ahora el arbitraje entre diferentes exchanges es prácticamente imposible en este momento Debido a que los mismos exchanges ya se han dado cuenta de sus debilidades o sus deficiencias Y lo que hacen es que cuando ven que una moneda, una cripto o un asset En el exchange de ellos está más barata que en el mercado Ponen el mantenimiento de esas billeteras para que no se pueda ni depositar ni retirar Y de esta manera pues uno no puede aprovechar la oportunidad de hacer arbitraje entre diferentes exchanges Yo revisé mucho el tema del arbitraje en el 2019 y en el 2020 De ahí para acá empezó a decaer las opciones, ya los exchanges se dieron cuenta Empezaron a cerrar y a colocar en mantenimiento sus billeteras Para impedir que el arbitraje se completara con éxito Pero entonces desde el 2019 sigo consultando este portal que me parece espectacular Que se llama CryptoWatt.ch En el cual siempre pues estaba mirando oportunidades de arbitraje Y aquí en el menú de markets es donde yo lo hago Entonces, gracias a este portal Un día empecé a mirar Bueno, y qué tal si puedo hacer arbitraje dentro del mismo exchange Y ahí fue donde se prendió el bombillo Y por ejemplo aquí puedo poner solo Binance Ya no me voy a buscar entre todos estos exchanges Sino solo Binance Y aquí podemos hacer algo interesante Digamos que quiero ver Y para esto yo los invito a que dentro de su propio Binance Ustedes miren la sección de markets que está aquí arriba Yo lo que hago es siempre revisar cuáles son las criptos O las stable coin O las monedas fiat Por eso este título es cripto fiat De más movimiento dentro de Binance Entonces si miramos acá Esta información nos permite ver Y concentrarnos en criptos Que tienen una transabilidad enorme dentro de Binance Y ya van a ver ustedes por qué les digo que es enorme El volumen que se maneja 24 horas Es brutal Miren lo que mueve Tether dentro de Binance 50.918 millones de dólares Esta M es de millones Tether mueve más dinero que Bitcoin dentro de Binance Porque Bitcoin mueve 32.896 millones de dólares Ethereum mueve 14.597 millones de dólares Bueno y aquí podríamos seguir hacia abajo Lo que quieran Pero resaltar Esta M es de millones Millones de dólares Entonces 14.597 millones de dólares Y por qué quise detenerme aquí en Avalanche Porque de aquí para arriba es Mi objetivo Mi target Si entonces aquí tenemos Tenemos a Avalanche, Cardano Ripple, Solana Bitcoin Cash Polygon Matic BNB USDC Miren las tres stable coin que más se mueven BUSD, USDC y Tether Y obvio los infaltables Bitcoin E Ethereum Con esta Con este panorama es con el que yo me muevo Entonces ahora volvamos aquí a CryptoWatch Si yo por ejemplo Cojo uno de estas criptos que más se mueven Pongamos por ejemplo Ethereum Si yo pongo aquí a Ethereum ETH Entonces si yo aquí en el filtro coloco Ethereum Que es una cripto bastante transada dentro de Binance Y aquí en las quotes Le pongo Todo lo que tenga que ver con stable coin Miren Si La selecciono todas Que ahí está PaxDollar Está USD BUSD Tether True USD Y USDC Y si aparte de eso Quiero ir un poco más allá Y pongo el euro Pongo la libra esterline Y pongo El dólar canadiense Y la libra turca Ya tengo arbitraje CryptoFiat Entonces esto está buenísimo Porque yo ya puedo ver Que se puede hacer arbitraje CryptoFiat Dentro de Binance Pero hacerlo manualmente Es muy complicado Demorado Y toma mucho tiempo Aquí podríamos ver Que si yo lo pongo en precio en dólares De Igor Denemelo En precio en dólares Aquí ya hay una oportunidad Porque vea Si compro Ethereum Usando USDP Lo compro a 1079 Y si lo vendo en la libra turca Lo vendo a 1096 Voy a seleccionárselos aquí Para que ustedes puedan verlo un poco mejor Y aquí ya estaría haciendo arbitraje CryptoFiat Miren que Me concentro en la columna En dólares ¿No? En dólares Es porque aquí tengo Euros Tengo libra esterlina Tengo lira turca Y tengo dólar australiano Entonces Me interesa ver el precio en dólares Y si yo aquí Veo que puedo comprar A 1079 Y vender a 1095 Ahí tengo una utilidad interesante Como 16 dólares Exacto 16 dólares Eso es arbitraje CriptoFiat Dentro de Binance Pero se puede hacer dentro de cualquier exchange Ahora Yo no lo estoy haciendo dentro de cualquier exchange Lo estoy haciendo dentro de Binance ¿Por qué? Les he hablado en el canal de ArbyBot ArbyBot es un bot Que hace arbitraje Triangular En varios exchanges Como OKEX Binance Poloniex Y Binance US Entonces Quiero mostrarles que El truco de esto O la inteligencia de esto Que se la comparto Única y exclusivamente A los que utilicen Los enlaces de referido Que les comparto en el canal Para los que llegan por primera vez Recuerden que mi nombre es Freddy Mi intención y mi propósito No es otro que el compartir con ustedes Información de valor Para que puedan sumergirse En el mundo cripto Y ahorrarse en unos golpes Y unas caídas Bastantes fuertes Pero nada de lo que les comparto aquí Es una información Que se debe tomar Como un consejo Recomendación de inversión O una señal de compra De venta La invitación siempre Es a que hagan Sus propios análisis Sus propios estudios Y sobre todo Que absolutamente La responsabilidad De lo que ustedes hacen Con su dinero Con su cash Con sus fondos Liquidez Está bajo sus propios hombros Entonces Ya para entrarnos a fondo No olviden suscribirse Darle un like Activar la campana De notificaciones Y les decía Que hay una información De mucho valor Que he recabado En estos ocho meses De arduo esfuerzo Y trabajo Con Arbybot De ensayo Y error De prueba Primero fue definiendo Con que VPS Puedo trabajar Que eso fue brutal Invertí dinero Compré licencias Tuve que pagar Membresías De un año Y a los dos meses Ya me he dado cuenta Que no servían Se perdía ese dinero En fin Ya les estoy filtrando Una información Pero lo que les voy a compartir Hoy es el santo grial Del arbitraje triangular Crypto Fiat Esto es el santo grial Para que los que Entienden esa expresión Se ubique Entonces Los que quieran Suscribirse Utilizando los enlaces De referido Que esta es como La forma en que Ustedes pueden retribuir Toda la información El valor de la información Que les estoy compartiendo En mi canal de Youtube Ustedes pueden encontrar aquí El enlace para Registrarse Y comprar El Arbybot Con mi enlace de referido Y el enlace Para Registrarse Y comprar El servicio De VPS Que es el que mejor Funciona para el Arbybot Con mi enlace de referido Estos dos Se los dejo ahí Si usted aún no tiene cuenta En Binance Lo invito a que utilice El enlace de referido De Binance Del canal Con eso Están apoyando La creación De contenido de valor Ahora Los tips específicos De esto Este valor Esta información De mucho valor Solo la voy a compartir A los suscriptores De pago del canal Esto si me lo reservo No va a ser público Solo voy a contarles Aquí lo macro Y lo específico En videos Para los que son Miembros pagos Del canal Entonces Les decía Aquí lo importante Es entender Cuáles son Las criptos Y las stablecoins Y las monedas fiat De mayor volumen Dentro de Binance Y luego entender Y luego entender Cómo arma los pares El mismo Binance Dentro de su exchange Para poder hacerlo Y después de meses De estar analizando Esta información A fondo Logré tener acceso A eso Y esta información Es lo que vale Oro Y solo se la voy a compartir A los que estén Suscritos al canal Y hayan Comprado La licencia Del ArbyBot Y de VPS De Vult Con enlace referido Aquí solo les muestro Una pequeña fracción Pero esto es lo más importante Para que ustedes Se den cuenta Instalando y configurando El ArbyBot Nos muestra Esta información De muchísimo valor Que aquí es donde Donde yo me concentré A estudiarlo En este momento Binance Tiene 1460 pares Binance Internacional 1460 pares Para hacer arbitraje Cripto Fiat Si Binance US Cuenta con 270 pares La diferencia Salta a la vista No tengo que ser Muy específico En esto Pero Yo los invito A que tengan cuenta Es en Binance En Binance US Solo hay 270 pares Ahora Si mi intención Es solo acumular Bitcoin Entonces Pues me someto O me enfoco En esta lista En la cual tengo 1050 combos De pares Para hacer Arbitraje Cripto Fiat Si mi intención Es acumular Ethereum 649 pares Si mi intención Es acumular BNB Tengo 1083 pares Y ahí De para abajo Entonces Si mi intención Es acumular Euros Para los que les gusta El mercado Fiat Esto es el mercado Fiat Mirenlo aquí Para el dólar Para el dólar australiano Tengo 106 pares Para el euro Tengo 171 pares Para el Este es la La moneda de Brasil Se me escapa ahorita El nombre 118 pares Para la libra Asterlínea 79 pares Para el rubro La moneda de Rusia Que está repuntando Y está subiendo 67 pares Y para la libra turca 241 pares Miren Entonces Esta información Es la que les cuento Que vale oro Y me tocó Con mucho trabajo Llegar a esto Después de muchos Meses Días De pruebas Ensayos Y errores Entonces La máxima Es que Ya logré Personalizar Las instancias Estos se llaman Los escáner Si Yo aquí En este momento Tengo un escáner Para stablecoin Uno para BNB Y otro para Bitcoin Entonces Les muestro Cuando uno entra A personalizar El bot Que esto Se los transfiero Esta información Solo la transfiero A Las personas Que apoyan Al canal Entonces Cuando entro Aquí uno En settings A configurar El blacklist Que es lo más importante De todo Es esto El blacklist Porque aquí Yo puedo excluir Los combos Miren Y aquí Lo importante Es no dejar Que el bot Trabaje Con todos los pares Que tenga disponibles Sino con los que Tienen mayor volumen Ahí es donde Está el chiste De esto Ahí es donde Está El santo grial Como se los decía Al comienzo del video Solo con los que Tienen el mayor volumen Entonces Yo ya logré Refinar Esa Esa blacklist Y la dejo Trabajando Con estos pares Que son Los más importantes El top 12 Si De tron para arriba Miren los volúmenes Que manejan Dentro de Binance Estos Estos pares Aquí se me escapa Uno Ya ahorita les digo Cuál es Pero entonces son Tron Avalanche ADA Ripple Solana Bitcoin Cash Polygon Matic BNB USDC BUSD Ethereum Bitcoin Tether Y esto está trabajando A la par con Dólar australiano Libra sterlina ¿Cuál me falta? ¿Cuál me falta? Ouro el dólar Euro Y aquí De Litecoin para arriba Son los que vale la pena Podríamos decir que los que tengan más de 300 millones de dólares Yo con Dogecoin no lo uso No lo incluyo Pero de ahí para arriba Inclusive tengo metida Polkadot Vean De aquí Está Polkadot Está Sandbox No Porque es Es metaverso Y eso es muy inestable De Litecoin Ape Apecoin Awe Y de ahí para arriba Entonces Arme los pares Como les muestro aquí No les voy a mostrar más información Porque como les digo Esta es una información privilegiada Para los que Acepten La invitación Y aquí Ustedes se dan cuenta Que para Para Stablecoin Si lo vemos En En la información Que nos da Directamente Arbybot Para acumular Stablecoin Miren lo interesante Que aquí ya Esto es El resultado De mucho Tiempo de trabajo De 986 combos Combo Se refiere a Los tres pares De El arbitraje Triangular Arbitraje triangular Así como se los muestro aquí Este es un Un combo Que tiene tres pares Miren Teter Lira turca Ada Lira turca Ada Teter Entonces Si yo quiero acumular Stablecoin Que yo lo hice más completo Porque no es solo Yo estoy incluyendo Se los voy a detallar acá Este video va a estar un poquito más Extenso de lo normal Pero tiene mucho contenido Mucha carne En el asador Está toda la carne En el asador Porque yo lo que estoy haciendo Es Todas estas Stablecoin Entonces si sumamos Todos estos combos Pues nos va a dar Como 1050 Como 1200 Más o menos 1200 combos En stablecoin Si Y yo aquí ya tengo 907 que sirven Perdón 907 que son excluidos Perdón Me tuve un lapsus ahí Entonces De 1250 combos Excluyo 907 que no me sirven Que no tienen el volumen Entonces estoy trabajando Solo con 343 combos Que realmente Si valen la pena ¿Por qué les digo esto? Digamos que El bot No le hago estos filtros No selecciono Esta blacklist Y empieza a comprarme Unas cryptos Que son Muy inestables Muy nuevas Muy novatas Por decirlo de alguna manera Y pierden rápido El valor Y no se recuperan Tan rápido Como este top De las que les estoy hablando Entonces voy a quedar Atrapado Porque voy a tener En mi balance De Binance Un Un valor De esa cripto Que se desmoronó Estamos en un mercado bajista Entonces hay que cuidar Muy bien La La forma En que Programo Y configuro Y parametrizo El bot Para que no me esté comprando Basura Y ahí es donde está El secreto Del éxito Del arbitraje Intrax O sea Dentro de Binance Entonces Si yo entro aquí En mi Fiat Unspot Wallet La mejor forma De comprobar Que el bot Está haciendo Lo que yo Lo configuro Para que haga Es que no me está comprando Monedas chatarras No me está comprando Monedas Que no son de mi gusto Aquí vemos Que tengo Dólar australiano Este De este no tengo nada Este está apenas Como información Para Va a ser próximamente Lanzado Este dólar árabe Dentro de Binance Entonces Lo encuentran ahí Pero no No está dentro De la programación De los bots Que voy a encontrar aquí Las monedas De las que les hablé Este Luna No Esto es Luna Ya saben que Lo que pasó con Luna No Entonces Que tengo aquí BNB Tether Solana Y Bitcoin Y esos son como Los Los pares O pues mejor Las criptos Transversales Con las que El bot Va a interactuar Siempre Si Establecoin Y Las más grandes Entonces Miren lo interesante De esto Ya una vez que tengo El bot configurado Entro aquí Y miro En vivo Los datos Que está operando El bot Y aquí Ya puedo mostrarles Las estadísticas En vivo Espere que eso Se demora Un poquito En recargar Porque ya Tengo La CPU Al 91% Miren 97% Está La CPU De mi VPS Y eso Que lo tengo Muy bien Configurado Pero como Está analizando Tanta información Es obvio Que Tenga Picos En los que Casi llega Al 100% De uso De la CPU Aquí voy a refrescar Para que me muestre En vivo La data Si ven Ya bajó Un poco A 76% Volvió a subir Entonces Para poder ver Estos datos Tengo que darle Clic En En el escáner Que estoy configurando Por ejemplo Acá le doy Clic En Stablecoin Y ya me habilita Estos cuatro botones Si Yo ya puedo Ver aquí Los datos En vivo Aquí ya me empieza A mostrar Miren que esto Está muy interesante Ya me empieza A mostrar En vivo Los pares Que están analizando Aquí están analizando Bitcoin Contra Tether Avalanche Si ven Como está cambiando Y solo cuando El profit Es positivo Pues se abre La operación Y se ejecuta Entonces Ya estoy haciendo Un filtro Para que no se ejecuten 600 operaciones En el día Como me pasaba antes Y de esas 600 Salían Una o dos Positivas O sea Era un desgaste Y aparte de eso Tenía que estar pendiente De que si me había comprado Una moneda Moneda chatarra Tenía que estar vendiéndola Y cuidando De que no fuera a perder De que venderla Por lo menos Al precio Al que se compró Entonces eso Me quitaba mucho tiempo Y era engorroso Y desgastante Aquí Aquí yo ya estoy haciendo La tarea Para que solo me compre Lo que le estoy diciendo Que compre O sea Solo trabaje Con lo que yo le estoy diciendo Que trabaje Va a utilizar Los combos De tres Pares Como lo ven aquí Esto es un combo Si Espérenme Les pongo aquí Para que se vea mejor Esta es la forma En que opera Arbibot Aquí estamos trabajando Con este combo Miren el combo Tiene Monedas fiat Y stablecoin O sea Crypto fiat Tengo Dólar australiano Contra tether Avalanche Contra Dólar australiano Y avalanche Contra tether Entonces Miremos una operación Que si salió positiva Y eso lo podemos hacer aquí Viendo en el Active History Veamos en Stablecoin Binance Y aquí le digo Que me ordene En el día de hoy Ya hizo Perdón Esto es el día de ayer 13 de julio Dos operaciones positivas No me importa Que haga Veinte Treinta Seiscientas operaciones Me importa que haga Una o dos Que salgan positivas A mi es que me interesa Tener un volumen De transacciones Si no está generando Nada Y si estoy gastando FIIs En operaciones Entonces Mire como funciona Está hecha El día de ayer Aquí lo podemos Ya ver en detalle Esto es algo Que me emociona Mostrarles Porque es el resultado De ocho meses De trabajo Entonces A esto es a lo que Se le llama El combo Tiene tres pares Si Par uno Dos Y tres Entonces Aquí vemos El timing Step De la operación Que fue hecha El trece de julio A las diez de la noche Ayer A las diez de la noche Y el combo Es compra Perdón Vende Compra Y vende El tiempo De ejecución Fue de ochocientos Veintiocho Milisegundos Por eso Les insisto En que El éxito De Arby Bot Es tener Un VPS Que sea Rápido Que sea Una flecha Y de todo Lo que Revisé Vultr Es el más Rápido Y eficiente Que he encontrado Y sigo buscando Pero por ahora Me quedo Con el equipo Ganador Que ya está Funcionando Y ya veo Los resultados Entonces Aquí me dice Que cada operación La inicia Con ciento Setenta Dólares El profit Fue De cero Punto Veintisiete Dólares Equivalente A cero Punto Dieciséis Por ciento Vuelvo Les dijo Pueden ser Pequeñas Fracciones Pero como Está Un mercado Esto es Esto es Espectacular Poder tener Operaciones Que salgan En positivo Listo Una vez Que ya Vemos que Los pares Fueron Dólar Contra Lira Turca Avalanche Contra Lira Turca Y Avalanche Contra Tether Aquí me muestra Que la operación Fue Ya se tenía Ya se tenía Tether Entonces No hubo Que comprarlo Aquí Con la Lira Turca Compró La Avalanche Se Realizó Correctamente La operación Y Se vendió Avalanche Para acumular Tether Y fue ejecutada Con éxito Todas estas estadísticas Ya las podemos ver En tiempo real Aquí Como se los estaba mostrando Con solo darle clic En esta flecha abajo Para expandir Ya estos botones Se nos habilitan Si quiero verlos De BNB Entonces le hago clic Acá Si quiero verlos De BNB La estrategia De BTC Agresivo Entonces le doy clic Acá Y ya de esta manera Estoy activando Solo Estos Menús De información Para El escáner Que tengo activo Entonces digamos Si quiero verlos De Bitcoin Hoy no ha hecho Ninguna operación Mire Ayer hizo tres Entonces Miremoslas De esas operaciones Ninguna Se culminó Entonces No hay que mostrar No hay utilidades Ahí En BNB Entro aquí En el Activity History Hay una operación Efectiva Esto quiero decirles Que lo terminé De configurar Hace apenas dos días Entonces Obvio No hay demasiados Resultados Para mostrar Y más si se está haciendo Una o dos operaciones Por día Digamos que aquí El 13 de julio Se hizo cinco operaciones Mire Trece de julio Cinco operaciones Y de cinco Perdón Son ocho operaciones De ocho operaciones Una salió positiva Las que terminan En rojo Ustedes ya saben Que no se culminan En amarillo Es que quedó pendiente Y solo las que terminan En verde Son positivas Y me muestran Un profit Mire El profit De aquí Fue de cero punto Cuarenta y siete por ciento Entonces Entremos Y lo miramos Aquí encontramos Que La operación Se hizo Con Se hizo El 13 de julio Miren Este es el Time stamp De la operación Con el combo Venta Compra-venta Se ejecutó En ochocientos Milisegundos Y si usó Este combo El combo Era B&B Contra Ethereum Tron Contra Ethereum Tron Contra B&B Se dan cuenta Que aquí No estoy viendo Criptos Raras Flojas Recién salidas Al mercado Y que esté Improvisando Ya le estoy diciendo Al bot Que solo Trabaje Con lo que Yo le estoy diciendo Que trabaje Y ahí es donde Está el éxito De esto Si yo dejo Que el bot Escoja Pues va a escoger De lo que encuentre Y a mi no me interesa Tener muchas operaciones Por día Me interesa tener Operaciones de calidad Que si salgan Positivas Que si salgan Positivas Y eso es lo importante Entonces aquí Uno ve El profit fue Del 0 puro 47% Y en B&B Equivale a esto Ahora Hay muchas operaciones Que se No se están Ejecutando Por Que Estoy esperando Una liquidez Como les he contado A ustedes Muchos de los errores Que tengo aquí Es por balance Insuficiente Con la del golpe De luna Pues perdí Un capital Considerable Y estoy ahorita Con Trabajando Con baja liquidez Pero No es porque El bot no funcione Es porque No le tengo El suficiente Balance Yo por eso Les recomiendo A los que Me han consultado Para comprar el bot Que cual es lo mínimo Para trabajar Yo les digo Lo mínimo Son $2,000 ¿Por qué? Cada operación En promedio Es de $200 Si yo Tengo $500 Pues va a poder Abrir dos operaciones No más Y entonces Solo va a poder Buscar Y tiene que haber Muchísimo Volumen De operaciones Para poder Encontrar ahí Y entonces Se hace muy difícil Que el bot Realice Su labor Y yo Les soy franco Y les muestro Aquí todo Como es O sea Yo no me pongo A mostrarles Resultados Podría cortar Y pegar Y pegar Y pegar y editar No Esto está en vivo Los estoy mostrando En vivo Al igual que Muchos youtubers Que se la pasan Diciendo que son Perfectos Y nunca cometen Errores Y nunca pierden Yo si muestro Que he perdido Y que me he visto Afectado Por lo que pasó Con Luna Fueron 20 mil dólares Que se Esfumaron De mi portafolio Y obvio Eso impacta A cualquiera Pero la idea Es recomponerse Reconstruir Y encontrar Un camino Que no esté Tan expuesto Como el de DeFi Y que podamos Tener algo más De control Entonces El arbitraje Cripto Fiat El arbitraje Triangular Cripto Fiat Para mí Es una excelente Solución Ahora Para los que no tienen En este momento El presupuesto Para hacer todo eso Yo les he compartido En el canal Tengo varios videos Hablando de Crypto Watch Esto es algo Que si usted solo tiene Su cuenta de Binance Ya lo puede hacer Hace estos filtros Y puede estar Haciendo el arbitraje Por su propia mano Manual De manera No automatizada Sino Usted le dedica Una hora Dos horas Y puede hacer Estas operaciones Vuelvo y digo El éxito Del arbitraje Triangular Cripto Fiat Es tener Velocidad De operación Si usted considera Que puede hacer Una operación De estas En 300 milisegundos Pues ahí puede Hacerlo Lo veo muy difícil No lo digo En tono burlesco Ni sarcástico Sino Es muy complicado Yo llevo Yo llevo muchos años Metiéndole el diente A esto Y se los puedo decir Con conocimiento De caos Entonces Aquí no he tenido Más éxitos No es porque El bot no funcione Sino porque En este momento No le puedo Colocar más liquidez Tengo apenas Mil dólares De liquidez Estoy viendo Cómo cierro Otras operaciones Sin afectarme Tanto Y sin perder Tanto Para poderle Poner más liquidez Al bot Y dejarlo trabajando Por lo menos Con unos Cinco mil dólares Que ese es como Mi objetivo Como mínimo Para aprovechar Ya toda esta Programación Y configuración Que le he hecho Y que ya veo Que funciona Porque tengo Los resultados Para hacerlo De ocho operaciones Tres positivas Eso ya es Un excelente resultado Aquí lo podemos ver Si yo filtro aquí Las operaciones Son dos positivas Perdón De diez operaciones Filtremos solo por día El día Trece de julio Miren Del trece de julio Al catorce de julio Entonces me muestra Estas dos operaciones De cinco operaciones Dos efectivas Es excelente Para mí es excelente Entonces Esto es todo Lo que quería compartirles En el video público Recuerden que Van a haber videos Privados específicos Voy a enseñar Cómo Abrir la cuenta En Vultr Cómo configurar La adecuadamente Para Que trabaje Muy bien Con el bot De Arbibot Les enseño Cómo Configurar El Arbibot Dentro de su VPS De Vultr Cómo Establecer La configuración Para cada uno Para cada uno Volumen De lo que está haciendo De lo que está haciendo Si ustedes ven Cómo está cambiando Esto Imagínense Cuánto análisis Y cuánto consumo De CPU Y memoria RAM Y ancho de banda Está teniendo Para analizar Esto en tiempo real Y le tengo Y le tengo activos Los tres Scanners Porque me interesa Más resultados Esto es todo Lo que quería contarles En el día de hoy A todos ustedes Muchas gracias Nos vemos en la siguiente entrega No olviden suscribirse Darle un like Es impresionante Ver que el 79% De la audiencia De mi canal No se ha suscrito Eso realmente Me parece Fatal Entonces los invito A que si usted Está viendo este video No le cuesta nada Darle un like Suscribirse Y darle Activar la campana De notificaciones Es algo Tan simple De hacer Y es una forma De corresponder El sentido De la ley De correspondencia Dando es como recibo Se supone Que si estoy dando Este conocimiento De valor Lo mínimo Que esperaría Es que se suscriban Y que le den like Y que compartan El canal A otras personas Espero que eso Empiece a suceder Un feliz día Para todos Nos vemos En la siguiente entrega